Hola gente, pues nada, como habíamos quedado en el otro video, pues aquí estamos y estamos en nuestro nuevo club de motociclistas y aquí con el amigo Coolway que nos trajo, que creo que él es el presidente y pues nada, como ven este es el club, que bueno es suyo, así que él me invitó a entrar a su club, así que yo acepté y nada, pues aquí estamos en el nuevo club como ven tiene ahí su barra, su asistente, tiene, vamos a explorar un poco, vamos a ver, por acá se paró, creo que quería venir a sentarse, tiene acá sus cositas, su cola, para poner la musiquita, tiene por acá, ok, por acá a ver, es la sala de juntas, ¿no? para hacer algunas cosas también, acá hay unas pequeñas cositas que podemos hacer para robar cosas, bueno, todavía no ponen el nombre del club acá, eso ya se encargará de ser el jefe, no sé qué dice acá, bueno, si ya también hay otras cosas, por acá, ¿qué más? para acá, bueno, acá acaba de entrar otro, otro amigo, ¿qué es esto acá? Ah, claro, este es el, eh, ya, claro, este es, eh, ¿cómo se llama? el árbol del club, quienes son los bravos, quienes son los, los otros, una pequeña cama, para dormir, para sentarse, para estar cómodos, tranquilos, y acá hay, si no me equivoco, es el caraje, donde podemos venir con las motos, uh, ¿qué tal? son todas las motos, creo, del, del presidente, no sé si lo podremos utilizar, creo que no, y allá está el, nuestro mecánico, que nos puede hacer cosas, ¿no? bueno, no sé si podremos utilizar una de estas motos, no lo creo, porque son, son de acá del, del compañero, este vehículo, esta vez, no puedo utilizar ninguno, y, pues nada, solamente quería enseñarles eso, quería que vean cómo es esto, y, pues, ya, eh, les enseñaré, y si hay algún paseo en moto, ¿no? vamos a ver qué tal, cómo nos van las cosas, y, nada, vamos a cambiarle de, de ropa también acá a nuestro, nuestro querido personaje, para que se vea como un motero, pues, ¿no? en la vida real, y, nada, gente, hasta acá el video de hoy, pero es chiquitito, solamente quería enseñarles cómo es el, el lugar de los moteros, el bar, y, y, ah, nada, mira, 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 no sé, no sé, una, una pelea de partidas, a ver, a ver, a ver, a ver, eso, vamos a, vamos a ver a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, cómo es esto a ver, vencidas ¿qué hay que hacer? no lo sé mueve rápidamente Y le ganamos Ahí está, hay que mover con fuerza Bueno, no con fuerza, con rapidez Revancha pedida Ok Ah no, tuve que proteger Cuadrado, revancho A ver Inicia, inicia otra partida A ver, a ver Otra partida de revanchas Vencida, dale Si me pidió la revancha Así que vamos a darle Vamos a darle, vamos a darle, otra más Vamos a volver a ganarle Uno Listo, ganador otra vez Si me pides revancha normal Te revancha, ahí se revancha, revancha Uno, dos, tres Otra vez Una más Ahora es tu sargento O una más Una Dos Uno Hasta que se quiso poner duro Se quiso poner duro La última Y ahora si ya Hasta acá quedamos Muchachón Ya tres Ya, ya No seas vivo No seas vivo Listo compadre Gracias Y bueno Uy Se viene Este quiere A ver A ver A ver Él es el jefe Creo, si es que no me equivoco Ahí está Vamos a darle Vamos a darle A ver Dos Uno Ah, me ganó Me ganó Revancha compadre Revancha No quiso Muy bien Bueno Él es el men Él es el men Por ahora Bueno, nada gente Hasta aquí el video de hoy Así que Ya saben Si les gustó Denle like Compartan el video Y nada Nos vemos Hasta el siguiente capítulo Adiós